Buenos días y feliz año. Deseamos que nos vaya bien a todos los mexicanos, mujeres, hombres. Y como siempre, lo primero es la salud, eso es lo más importante, y que haya felicidad. Si ustedes se están preguntando o si en dado caso tienen dudas de cómo fue mi despedida de Año Nuevo, al lado de mis familiares, al lado de mis amigos, conocidos, vecinos, de todo tipo de personas quienes llegaron donde estábamos, pues mi Año Nuevo fue muy... Lo normal, lo normal como cualquier otra familia, típico no, pero todo tranquilo. Así que señores, si tienen propósitos nuevos de Año Nuevo, hay que cumplirlas, hay que cumplirlas y no dejarlas a ley, se va que el próximo año, el próximo año y el próximo año, porque eso no señores, eso no debe de ser así. Hay que comprometerse con uno mismo para cumplir y llegar a las nuevas metas que tenemos en este 2023. Bueno, vámonos con la información. Señores, antes de ir otra vez con la información, no me gustaría iniciar este video de este 12 de enero con algo que realmente es muy terrorífico, en serio, no me gustaría, pero ¿quieren ver bailar a Denis Dressen? ¿En serio? ¿Quieren ver bailar a Denis Dressen? ¿Sí? Bueno, pónganme a Denis Dressen bailando. En el tiempo de los apostoles, todos eran muy bárbaros, se subían a los árboles, se comían a los pájaros, se subían a los árboles, se comían a los pájaros. No, no, esa es una botarga, se ve que es una botarga. Yo quiero ver a Denis Dressen, en serio, a Denis Dressen que hace un intento de bailar, pongan a Denis Dressen. ¡Una gatita que le gusta! ¡¿Qué es eso?! ¡Una gatita que le gusta! Mejor le cortamos hasta ahí porque en serio está de terror lo de Denis Dressen que, señores, lo suyo, lo suyo, mejor que se dedique a, bueno, que se dedique a seguir atacando al presidente López Obrador, defendiendo a los corruptos y defendiendo al neoliberalismo, que eso es lo suyo. Así que mejor le decimos a Denis Dressen que ya suelte el teléfono, por favor. No, pero... Bueno, vamos con la información. El presidente López Obrador inició la conferencia mañanera dando los buenos días, tú, como siempre, pero bueno. El tema que vamos a tocar el día de hoy, señores, es en torno a lo que se va a decidir hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. porque hay dos mujeres, una principalmente, que han estado atacando, la han estado difamando, la han estado acusando, o sea, le han estado dando con todo porque ella es una de las personas que va a... va por el lugar, o sea, todavía van a votar, va por el lugar que va a dejar a Arturo Saldívar. O sea, ella, este, Yasmin Esquivel, o sea, es una de las dos candidatas que va para la presidencia de la Suprema Corte Justicial. En serio, señores, esto de los ataques que ha estado sufriendo, este, Yasmin Esquivel, después de que Latinus, este, Guillermo Sheridan, Sheridan, que el cual es un... es un... es una persona que según da clases en la UNAM, pero no da clases en la UNAM. Ya tenía... ya tiene años que no asiste a la UNAM, pero sigue cobrando una buena lana por dar clases a distancia. Bueno, de hecho, esa persona, Sheridan, fue quien dio a conocerle, este... fue quien dio a conocer una investigación y se... bueno, hizo una investigación y se la dio a latinos. A latinos, en serio. No sé qué clase académico es quien tiene la facultad, en serio, la facultad, la inteligencia de darle una investigación a latinos para que lo dé a conocer. ¿Por qué les digo eso? Porque ya sabemos quién es latinos. ¿O qué es latinos? Latinos, Lore de Mola, Carlos Amadrazo, este... Carlos... Carlos Madrazo, no, Carlos Amadrazo. Carlos Madrazo, pintado. Este... hablamos también de Broso, entre otros. O sea, personas quienes están en contra del gobierno y que van a atacar siempre al gobierno. Imagínense, Sheridan le dio esa investigación que hizo a latinos para que atacaran a Yasmín Esquivel. Y como ya sabemos, señores, todo es un montaje. Al final de cuentas, no se le demostró nada. Sí le plagiaron a Yasmín Esquivel. No, Yasmín Esquivel. Este... plagió nada. Pero al final de cuentas, este... Esto fue lo que dijo hoy en la conferencia mañanera. Nuestro cabecita. ¿Quién quieren los del antiguo régimen? Ya lo dije. Al más rico... Al más rico... ¿Cuándo hagan ustedes la investigación? ¿Ustedes ya quieren que yo haga todo el trabajo? ¿Cuándo o no? Pero ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado y los medios no dicen nada? Y callan. Entonces, ¿cómo imaginaron de que la ministra Yasmín era, en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas, la designada por el presidente, pobre, abogada Yasmín? Toda una guerra de potentados medios de información, columnistas, intelectuales del régimen, vendidos y alquilados. Pero, ¿una lanzada contra la señora? Ya les expliqué de que nosotros no tenemos posibilidad, ni siquiera nos importa. Va a ser tarea, eso sí, de los que vengan. Van a tener que reformar el Poder Judicial, que está muy mal. Ahora se avanzó algo. Pero... Pero... Faltan convicciones. Faltan ideales. Faltan. No me siento bien todavía de la garganta. No me queda de ellos, pero bueno. Aquí el punto... No son dos. No son dos. Corrijo. Son cinco, cinco candidatos que quieren la presidencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto después de que deje Arturo Saldívar la presidencia, ¿no? Bueno. Dos candidatos fuertes. De la izquierda, Yasmín Esquivel. De la derecha, ¿a quién creen? A Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Quién es este personaje? Este personaje de entre 2008 y 2012 le perdonó a 60 contribuyentes más de 1 mil millones y 7 mil millones de pesos a empresas que ahí se las estoy dejando en pantalla. La derecha no quiera a Yasmín Esquivel. Esto porque según es la favorita del presidente. Pero el presidente, nada que ver. El presidente no era... El presidente López Obrador no era como antes. Que Peña Nieto. Que Vicente Fox. Que Caterón. O sea, que ellos... O en dado caso, recuerdan a Cedillo cuando andó a volar a todos los de la Suprema Corte y él puso a nuevas personas. Pues, en este caso, ¿no? Este... La derecha quiere a Ortiz Mena porque esta persona es una persona corrupta y sabe que la derecha, si esta persona llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señores, las personas quienes no quieren, empresarios que no quieren pagar impuestos y el gobierno les obliga a pagar sus impuestos correspondientes, ¿qué van a hacer? Pues, ya estando, imaginemos, ¿no? Ya estando en la presidencia de Ortiz Mena, van con él, le ponen amparos y ¿qué es lo que va a hacer Ortiz Mena? Pues, prácticamente, les va a hacer un favor que ellos no van a pagar los impuestos que deberían de hacer. Y eso es lo que ellos buscan. No pagar impuestos y seguir... O sea, señores, con todas las libertades de seguir enriqueciéndose, pero no darle lo correspondiente al SAT. En serio. Pero también la preocupación de la derecha es que si llega, si llega este Yasmín Esquivel, adiós, bye bye, lo que es, prácticamente, el favor de los amparos. Así que, señores, hoy se va a decidir quién va a ser, o sea, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a ver qué es lo que sucede. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, porque la guerra contra Yasmín Esquivel, lo único que hicieron fue, señores, darle publicidad, darle motivos y darle entendimiento a los mexicanos del por qué no quieren a Yasmín Esquivel y del por qué quieren a Ortiz Mena. Y aquí se los estoy dando a entender. Así que, señores, esto se va a poner bueno en las próximas horas y vamos a ver qué decisión final se toma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién gana? ¿La izquierda o la derecha? Lo más seguro es que quede Yasmín Esquivel, pero también puede haber sorpresas. No puede ser Ortiz Mena o tampoco puede ser también este Yasmín Esquivel, puede ser otra persona que el cual sea imparcial. Sea como sea, lo que aquí se busca es que las cosas se hagan bien, porque imagínense qué fue lo que hicieron últimamente los jueces. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues que los factureros no se consideren criminales. En serio, eso es lo último que han hecho los jueces. En serio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a esperar en las horas siguientes qué es lo que pasa en la Suprema Corte. Pero de que va a haber nuevo presidente en la Suprema Corte, lo va a haber. Y vamos a esperar qué es lo que va a pasar. Así se nos va. Bueno, esa es la información que les traigo el día de hoy, señores. Esa es la información. Así que les doy las gracias a los nuevos suscriptores. Les mando un abrazo, un fuerte abrazo. Les deseo buena salud, bendiciones. Primero Dios, vamos a salir adelante. Cualquier problema que tengamos hay que afrontarlo. En serio, yo siempre he pensado que un problema solucionado es un avance hacia una madurez. Así es, señores. Así que vamos rumbo al 2024, 2023, año completo de gobierno del presidente López Obrador. Porque, señores, solamente nos quedan meses. Así lo digo yo. Así lo imagino yo. Meses. Meses para que el presidente deje la presidencia. Y tristemente, señores, nos va a dejar. Así que no hay que bajar los brazos. No hay que bajar de ánimos. Y hay que seguir apoyando a quien le va a dar continuidad a la cuarta transformación. Así es. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal. Suscríbanse a mi canal. Denle like al video. Compartan, comenten. Y ustedes ya saben quién soy. Yo soy Opinión General. Espero que me vean en la próxima. Que sigan teniendo un excelente inicio. Inicio de semana. Lunes 2 de enero del 2023. Bye bye.